Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y en Europa. Y muy buenas tardes allá en Europa y en el resto del mundo, o noche. Mi nombre es Tilda Arteaga y soy la moderadora de la comunidad de soporte de CIS con Español y los saludo desde la ciudad de México. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de webcast con los expertos. El día de hoy estamos muy contentos de que nos acompañen una vez más a esta emisión especial que estamos haciendo con LACNIC. En esta emisión hablaremos de IPV6 y el Internet de las Cosas, es decir, el IoT. Antes que nada, me gustaría mucho agradecer a LACNIC, Alejandro Acosta y a Inés Robles que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, pues son más que bienvenidos y vamos a comenzar. Les recordamos que si ustedes tienen alguna duda adicional o alguna pregunta extra que no logran formular durante la sesión, Inés y Alejandro nos van a estar ayudando a responder todas sus dudas. A partir de hoy, hasta el día lunes 31 de octubre de 2016, pueden ingresar en la siguiente liga. También me gustaría compartirles que el próximo mes vamos a tener otro webcast en Español. En esta ocasión lo haremos con Ingram Micro. El tema será Meraki MX, Seguridad Integral a tu Alcance. Están citados también a las 10 de la mañana de la Ciudad de México, con el experto Hugo Velasco. También le invitamos a que conozcas ganador del concurso de contenido técnico que tuvimos en agosto y septiembre. Ya tenemos un ganador tanto en la comunidad de portugués y en español, entonces puede usted ingresar a las siguientes ligas y conocer a los ganadores y conocer los documentos ganadores. También le invitamos a calificar el contenido. Para nosotros es muy importante que tener contenido de calidad y conocer mejor una mejor experiencia y reconocer los esfuerzos de todos los integrantes de la comunidad. Entonces le invitamos a dar un rating y calificar todo aquello que usted vea conveniente. En cada entrada, en cada discusión, en cada documento, usted podrá brindar estrellas del 1 al 5 para brindar su opinión acerca de qué tan valioso fue para usted. También le invitamos a convertirse en un participante destacado de la comunidad. Cada mes nosotros reconocemos a todos aquellos que han estado apoyando a las personas, a todos aquellos que han estado brindando mucho contenido de calidad y son conocidos mes a mes. Les agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Durante esta sesión les recuerdo que estaremos realizando preguntas técnicas. Obviamente estas se dan acerca de tanto de IPv6 como del Internet de las Cosas. Tenemos dos muy buenos expertos acompañados el día de hoy, así que los invito a hacer sus preguntas en la parte del Q&A o preguntas y respuestas que tienen ustedes en su menú superior derecho. El día de hoy nos acompaña para la presentación Inés Robles. Bueno, Inés Robles, quiero hacer una pequeña pausa y decir que Inés, de hecho, originalmente en este momento vive en Finlandia y ahora se encuentra en Japón. Inés Robles está haciendo un esfuerzo muy grande para acompañarnos y compartir su conocimiento, así que aprovechen mucho esta oportunidad y les voy a contar un poco más acerca de ella. Inés es una ingeniera en sistemas de información, UTN-FRM. Actualmente se encuentra en el equipo de investigación de OILM Edison AB en Finlandia. Ahí ella está desarrollando una investigación de doctorado con el tópico relacionado al Internet de las Cosas. Ahora bien, Inés tiene una posición de coche en el grupo de IETF Road, que es el routing por encima de bajo potencia y con pérdidas de redes. Hola, Inés, ¿qué tal? Nos gusta saludar a tu audiencia. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por participar y, bueno, cualquier duda que necesiten, acá estoy para ayudarlos. Gracias. Muchas gracias, Inés. Bienvenida. Aquí también nos acompaña Alejandro Acostra. Quiero agradecerle mucho a él porque de LACNIC, gracias a él todo esto está sucediendo y ustedes van a disfrutar de una gran sesión gracias a esta persona. Alejandro es coordinador de innovación y desarrollo en LACNIC. Anteriormente ha sido gerente de tecnología y soporte para British Telecom y miembro de comisión electoral de LACNIC. También ha sido profesor de TCP y IP en la Universidad de Nueva España. Él ha participado en decenas de eventos tecnológicos y tiene diversas certificaciones como IPv6, CERTIFI, NOVIC, CERTIFI, Linux, Administrator, LPI, que es Linux Profession Institute y NOVELINUS SPECT. Bueno, Alejandro, la verdad es que bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Alejandro, te agradecemos mucho todo esto. No sé si guste saludar a la audiencia. Sí, claro que sí. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y bueno, muy contento de estar aquí y compartir este espacio con todos. Gracias. Gracias a ti, Alejandro. Bueno, para las personas que nos acompañan por primera vez, les comento que la dinámica del evento del día de hoy, tanto Alejandro como Inés dan una presentación los primeros 60 minutos aproximadamente de la transmisión y al término vamos a poder responder preguntas que se han generado en el Q&A o en el chat en vivo. Entonces, pueden ir preparando todas sus dudas para que las otras las preguntemos, las resolvamos en vivo. También recordamos que para si usted desea tener acceso a la presentación del día de hoy, usted la puede encontrar en el siguiente link. Aquí la puede usted descargar y está revisando slide a slide lo que se está revisando. Le comentamos que a partir de ahora ya puede realizar sus preguntas vía el Q&A o pregunta y respuesta que está del lado superior derecho o inferior derecho dependiendo de su configuración de web o en su móvil en la parte de arriba. Ahí puede estar haciendo todas las preguntas y nuestros expertos van a ayudar a contestarle. Bueno, si más por el momento, pues esperamos que aprendan mucho, mucho de esta sesión. Les deseo que todo el conocimiento sea bienvenido y adelante Alejandro, por favor. Ok. Gracias, Hilda, por la presentación. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Alejandro Acosta y trabajo como coordinador de innovación y desarrollo para LACNIC. En mi presentación como tal, se divide en dos partes. Una va a ser hablar sobre IPv6 de manera muy breve. Igualmente, si quieren extenderse en la parte de Q&A, pueden realizar cualquier consulta, cualquier pregunta. Y después voy a hablar un poquito sobre algunas estadísticas existentes en Latinoamérica. Y finalmente, después se le daría la batuta, la palabra nuevamente a Hilda, para que posteriormente se le dé a Inés. Vamos a comenzar entonces con una parte de introducción IPv6, posteriormente estadísticas. Como tercera fase, hablaríamos de Internet las cosas, CISLO PAM, y después algunos consejos y algunos mensajes que queremos que ustedes se lleven. Sí, en este momento va a aparecer a ustedes la primera pregunta. Tenemos nuestra primera pregunta para conocer un poco más de qué es lo que están ustedes haciendo. La pregunta es, ¿qué es IPv6? Tenemos distintas alternativas. La primera sería el número IPv4 de mi máquina, cuando tiene seis números. La segunda es un protocolo de transporte web. O es un protocolo de Internet que ofrece muchas más direcciones IP que IPv4. O la última es, realmente no lo sé y lo voy a aprender en esta sesión. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de contestar. Los invitamos a contestar y en un momento simplemente vamos a enviar los resultados. Por favor, continúa, Alejandro. Vale, buenísimo. Bueno, algo que en lo personal siempre me gusta conversar cuando hablamos sobre IPv6 es recordar cómo funciona el sistema numérico en Internet. Que de hecho tuvo un cambio bastante grande este mes. Pero básicamente lo que quiero que se lleven es que existe una organización llamada IANA. Significa Internet Assigned Numbered Authority. Que básicamente maneja lo que es el pool central de direcciones IPv4, IPv6, sistemas autónomos. Y otra gran parte de la numeración de Internet. Que no la vamos a tratar en este webinar en particular. ¿Qué ocurre con IANA? Ellos manejan el pool central, como les venía diciendo. Y ellos delegan, asignan, entregan bloques de prefijo, IPv4, IPv6 y sistema autónomo. A lo que se conoce como los registros regionales. En este momento existen cinco registros regionales. Está AFRENIC para África. APENIC para Asia Pacífico. ARIN para Norteamérica, en alguna parte del Caribe. LACNIC para Latinoamérica y Caribe. Y RIP o RIPNCC o RIPNCC que se encarga del área europea. Nosotros, los RIRS, yo particularmente trabajo para LACNIC. Lo que hacemos es delegar, asignar, entregar perfisos y bloques de direcciones IP a los ISPs y usuarios finales. Usuario final no es una persona natural, sino básicamente son organizaciones. Puede ser, por ejemplo, una universidad, una entidad bancaria. O sea, compañías que justifiquen que tienen necesidad de direccionamiento IPv4, IPv6 y sistemas autónomos. Esta gráfica, la importancia que tenemos, es que esta nos dice de dónde salen las direcciones IP. Nosotros, tradicionalmente, en la universidad y en otros cursos, nos hablan mucho de un direccionamiento IPv4, pero rara vez nos dicen de dónde salen. Básicamente, aquí sabemos que sale de IANA. IANA se lo entrega a los registros regionales. Y, posteriormente, los registros regionales se los entregan a los usuarios en definitiva. Vamos a hablar un poquito sobre IPv6. Aquí, básicamente, hay cuatro mensajes que quiero que tengamos en cuenta. Sabemos qué significa. En inglés, es el protocolo de Internet versión 6. Está diseñada para reemplazar el protocolo de Internet versión 4, que, básicamente, más del 80% de Internet en este momento funciona con IPv4. Y es el protocolo que nos han venido enseñando y dando en la universidad y, tradicionalmente, en los libros. Algo que quiero mencionar muy enfáticamente, cuando iré recapitulando la gráfica anterior, es que IANA ya anunció su agotamiento del Pulse Central en febrero del 2016, de direccionamiento IPv4. Y, ahí, IANA no tiene cómo entregarle direccionamiento IPv4 a los registros regionales. Es decir, sí se agotó. Incluso, si recapitulamos la gráfica anterior, podemos notar que también a PENIC, hacia Pacífico, ya anunciaron su agotamiento de recursos IPv4. IPv4 también lo realizó ARIN el año pasado y RIPE NCC lo hizo en el año 2012. Es decir, por eso es que también hemos escuchado tanto ruido de que las direcciones IPv4 se acabaron, se acabaron, se acabaron, y todas las noticias que hemos leído son ciertas, porque en un momento lo leímos como IANA, después la leímos como APENIC, después como ARIN, como ACNIC, e incluso como RITE. Hoy en día, el único registro regional que tiene todavía direccionamiento IPv4 es AFRINIC, que está pronosticado para que su agotamiento ocurra en el año 2017. Y, bueno, ya lo menciono ahorita, la ACNIC también nosotros anunciamos, para Latinoamérica y Caribe, nuestro agotamiento de pool regular de direccionamiento IPv4. En el año 2014 realizamos ese anuncio, y en este momento únicamente puede realizar solicitudes, las solicitudes que sean aprobadas, únicamente van a tener una asignación hasta de un barra 22, es decir, hasta 1024 direcciones IP. También cabe recordar un poquito, de manera muy breve, la historia por la que ha pasado IPv4, indiscutiblemente en un webinar, no vamos a tener tiempo de decirla toda. Pero, bueno, todos sabemos que en el año 69, se dio inicio a la red ARPANET. En el año 81, ocurrió la primera definición del datagrama, de cómo estaba compuesto la estructura de un datagrama IPv4, en el RFC 791. En el año 83, esto fue un hito bien importante, ARPANET adopta el protocolo TCPIP. Y ya incluso, en el año 1990, ya salieron muchísimos estudios, sobre el agotamiento de direcciones IPv4. Claro, ¿por qué ocurre en los años 90 eso? Porque también, aquí aparece en el año, la lámina indica, en el año 93, comienza a ser explotada, internet, de manera comercial. Ok, el bundelas.com, empezaron a nacer, una gran cantidad de ISPs en el mundo, y cada proveedor, indiscutiblemente, tenía su direccionamiento IP, cada servidor, tenía su direccionamiento IP, y se daban cuenta, decían, bueno, si este crecimiento se mantiene, el agotamiento de IPv4, es inminente, ¿no? y va a ocurrir. También, ocurrió ya en los años 90, las discusiones sobre, el aumento de las tablas de ruteo, en los enrutadores de core, en los routers que hablan BGP, porque indiscutiblemente, hay que hacer esa tabla de ruteo, y va a tener un impacto significativo, en lo que es memoria, y en lo que es CPU. En ese momento, y de hecho, todavía hoy en día, es muy común, que los enrutadores, tengan una memoria limitada, y, no pueden aprender, toda una tabla de enrutamiento, y sobre todo, si estás hablando, quizás, contra más de un proveedor de internet. En este momento, la tabla de enrutamiento, palabras más, palabras menos, tiene aproximadamente 600 mil, registros, en su tabla de direccionamiento IPv4. Ahora vamos a hablar entonces, de qué es IPv6. Vamos a ir a adentrarnos, poco a poco, en qué es IPv6. IPv6, en resumen, es un protocolo, que proporciona, una gran, una mayor cantidad, de direcciones IPv6. Si nosotros elevamos, 2 a la 128, podemos apreciar, el número gigantesco, que aparece, en la lámina, que tenemos enfrente. Lo he leído muchas veces, honestamente, siempre se me olvida, cómo se pronuncia. Pero bueno, la gente lo compara, con la cantidad, de estrellas, en el universo, con la cantidad, de granos de arena, en el desierto de Sahara, la cantidad, de direcciones IP, que pueden haber, por metro, por kilómetro cuadrado, que cada habitante, puede tener. Entonces, la cantidad de direcciones, es muy, muy, muy alta. Incluso, algunas personas, ya han empezado, a hacer unos estudios, y eventualmente, las direcciones IPv6, se fuesen a acabar, y honestamente, no parece, tener algún tipo de fin. No podemos decir, no, se acaban en el año 4000. Hay estudios que dicen, que va a llegar al año 200.000, y todavía vamos a tener, direccionamiento IPv6, y de hecho, recordemos, que estamos en el año 2016, para el año 2000, 200.000, todavía vamos a tener, direccionamiento IPv6. Es el número, que vamos a utilizar, para conectar, nuestros dispositivos a internet, y se desarrolló, obviamente, en el marco de IETF, que es el Internet Engineering Task Force, que Inés, más adelante, nos va a conversar, particularmente, que más define, más referenciado, a la hora de hablar, IPv6, es el RFC 2460. Estoy pasando la lámina. ¿Ustedes por qué tenemos, que estar conscientes de IPv6? ¿Por qué es muy importante, este tipo de webinars, este, el trabajo que hace Cisco, el trabajo que hace Inés en IETF, el trabajo de concientización, que hace la CNIC, a todo el mundo? Es porque ya no hay, más direccionamiento IPv4, ¿no? Ya lo mencionamos, que en febrero del 2011, IANA anunció su agotamiento, bueno, porque la cantidad de personas, ojos, objetos, cosas, que se están conectando a internet, aumentan cada día, ahí viene el concepto de internet, de las cosas, y una razón, que es un poco extraña, pero, me gusta mencionarla, es porque el resto del mundo, lo está haciendo. Suena un poco ilógico, que si el resto del mundo, se va a tirar por un barranco, me va a tirar yo también, no, lógicamente no, pero Latinoamérica, y los países, en los que nos encontramos, no estamos, aislados del planeta, todos estamos conectados, con todo el mundo, y ha ocurrido, ya muchas veces, y dentro del ACNIC, lo vemos, mensualmente, que existen compañías, en muchas partes del mundo, que ya su, su headquarter, está, con, IPv6, su casa matriz, y que está ocurriendo, sus, sus ramas, sus compañías, en, Latinoamérica, necesitan IPv6, para, conectarse, con su casa matriz, interesantemente, ha ocurrido, que esas compañías, que tienen que conectarse, con su casa matriz, el proveedor actualmente, nada más le está dando IPv4, y se han tenido que ir a IPv6, porque casa matriz, se lo exige, entonces bueno, el resto del mundo, se está conectando IPv6, y por ello, aunque parezca mentira, es importante, que nosotros también, lo hagamos, y la parte técnica, de IPv4, y de IPv6, para hablar de IPv6, siempre es muy conveniente, recapitular, repasar un poco, lo que es IPv4, en, la lámina que tienen, en frente de ustedes, habla de, describe lo que es un, un datagrama IPv4, voy a mencionar, de manera muy breve, cada uno de los campos, de esta manera, me va a apoyar a mí, y a ustedes, a entender los cambios, que ocurrieron con IPv6, el primer campo, se llama versión, lógicamente, hoy en día, viene marcado, tradicionalmente, en el número 4, después viene cabecero, longitud de cabecera, la longitud de cabecera, es importante, indicarla, en el mundo IPv4, de hecho, es un campo obligado, porque, la cabecera IPv4, puede variar su tamaño, entre 20 bytes, y 60 bytes, entonces, cada host, que recibe, un datagrama IPv4, tiene que procesar, identificar, de qué tamaño es la cabecera, porque su tamaño es variable, hay un campo, que se llama TOS, que es el siguiente, o Title of Service, en alguna nomenclatura, probablemente, consigamos las siglas DSCP, que significan, Differentiated Service Code Point, en el campo, DSCP, o TOS, lo que uno hace, es indicar, algún tipo de calidad, de servicio, sobre el, sobre el datagrama, queremos que, quizás el audio, y el video, tengan mejor, performance, mayor rapidez, que un datagrama, que es de FTP, o alguna otra tarea, entonces, con ese campo, nos ayuda a manejar eso, tenemos un campo, que se llama longitud total, que es la longitud total, del paquete, hay unos campos, bien interesantes, que se llaman, identificación, hay unos campos, que indica, indicador, el indicador, básicamente, son flags, son banderas, hay dos banderas, que son principales, que son la DF, que es no fragmentar, una bandera, que se llama MF, que es más fragmentos, hay un campo adicional, que se llama, desplazamiento del fragmento, que básicamente, es como un puntero, a la fragmentación, si un paquete, que se está enviando, digamos, de 1500 bytes, tiene que ser, dividido, en varios, pequeños paquetes, yo necesito un puntero, para que el equipo, que reciba, esos diferentes datagramas, sepa armar, en definitiva, el orden correcto, desde los paquetes, tengo un campo, que se llama checksum, que, bueno, perdón, vamos a continuar, con el TTL, perdón, vamos con el TTL, el TTL, significa, time to leave, y básicamente, es la cantidad de saltos, por la que un datagrama, puede saltar, o ser enrutado, hay un campo, que se llama, protocolo, el cual hace referencia, al upper layer protocol, al protocolo, que va sobre mí, digamos, yo soy IPv4, y sobre mí, llevo TCP, soy IPv4, y sobre mí, llevo UDP, lo que estoy llevando encima mío, lo identifico, escribiendo, en el campo protocolo, tengo un campo, que se llama checksum, que básicamente, es un chequeo, de saber, si el paquete, se encuentra de manera correcta, si el paquete, no fue alterado, o dañado, en el camino, y bueno, por otro lado, tengo una dirección IPv4, de 32 bits, una dirección, destino de 32 bits, y lógicamente, tengo opciones, que como su nombre, lo indica, son opcionales, los campos, las cabeceras IPv4, no siempre llevan opciones escritas, los campos, que están en azul, en este datagrama, que hemos visto, desaparecen, vamos a ver, cómo desaparecen, aquí tenemos, la cabecera de IPv6, vamos a repasarla, y vamos a mencionar, los campos desaparecidos, tengo un campo, que se llama versión, arriba a la izquierda, ahora, identificado con 6, tengo, un campo, que se llama clase de tráfico, básicamente, es el mismo nombre, es el mismo campo, que usaba TOS, o DSCP, de IPv4, para manejar, algún tipo de calidad, de servicio, tengo un campo, que se llama, etiqueta de flujo, hoy en día, tradicionalmente, viene, viene, viene marcada en cero, y también puede ser, como un add-on, algo adicional, para manipular, el flujo, dentro de mi red, de los, los datagramas IPv6, tengo una longitud, de carga útil, que, porque tengo, una longitud de carga útil, porque hoy en día, la cabecera IPv6, es fija, es de 40 bytes, yo no tengo que indicar, el tamaño de la cabecera, siempre va a medir 40 bytes, tengo un campo, que se llama, siguiente cabecera, eso hace referencia, a lo que era protocol, o protocolo, es decir, en siguiente cabecera, yo voy a indicar, si arriba mío, va IPv4, IPv6, ICMP, probablemente, cabeceras de extensión, u otras más, tengo un campo, que se llama, se llama límite de saltos, que es el equivalente, al TTL, al time to leave, de IPv4, y tengo, lógicamente, una dirección IP fuente, de 128 bits, y una dirección IP destino, de 128 bits, repasando, que desapareció, desapareció aquí, por ejemplo, el campo checksum, ya no es necesario, toda la parte, de identificación, los bits MF y DF, también desaparecieron, así como el puntero, de fragmentación, todo eso desapareció, porque desaparecen, en IPv6, ya no tengo checksum, es una carga, muy ardua, que ya les quité, a los enrutadores, y a los dispositivos, que realizan enrutamiento, que tenían que procesar eso, toda la parte de fragmentación, ya no existe, en el mundo de IPv6, por eso, es que hoy en día, una conexión IPv6, tiene mejor performance, que una conexión IPv6, la manipulación, de este datagrama, que tenemos enfrente, es mucho, mucho más eficiente, bueno, voy a saltar un poquito más, vamos a hablar ahora, del tema de estadísticas, si tienen preguntas, sobre el datagrama, el funcionamiento, de IPv6, por favor, siéntanse libres, en hacerlo, en Q&A, en la sección de Q&A, en Webex, y con mucho gusto, las intentamos responder, por allí, comparativas con IPv4, o cualquier otra duda, que tengan, bueno, y hablando ya, de las estadísticas, aquí básicamente, lo que queremos que sepan, es que IPv6, es una realidad, ya es muy, muy utilizado, en el mundo, y vamos a ver algunas, sobre todo, algunos valores, muy, muy referentes, en Latinoamérica. El promedio en Latinoamérica, para el área de cobertura, de la ACNIC, en este momento, en penetración, en el usuario final, es decir, usuarios que están utilizando, IPv6, hoy en día, para el 16 de octubre, como lo muestra la gráfica, indica, un 1.91%, es decir, 1.91% de los usuarios, en Latinoamérica, hablando porcentualmente, tienen acceso, IPv6. Esto, yo lo menciono, porque si ustedes son, dueños, de contenido, es importante, que sepan, que potencialmente, estos usuarios, van a llegar a sus sitios, y si queremos darle, un mejor performance, y que la aplicación, falle menos, porque en IPv6, la rata de falla, la aplicación es menor, lo lógico es, ya que pensemos, en poner IPv6, en nuestro contenido. ¿Qué otra estadística, tenemos? Esta, la anterior es, penetración, en el usuario final, esta estadística, que tenemos actualmente, es más que todo, websites, contenido, cuánto contenido, existe, con IPv6, en Latinoamérica, esta, esta información, que está aquí, se procesa, del top, un millón, de los sitios, web, en el mundo, de aquí, lo que estamos haciendo, es que extraemos, el cc tld, los country code, top level domain, para cada uno, de los países, de Latinoamérica, y vemos, de ese un millón, cuántos sitios web, en Latinoamérica, ya tienen IPv6, y obtenemos, un valor de, 7,854, para el día, 12 de octubre, data bastante reciente, después, si le metemos la lupa, a la, a los 7,000 sitios, que mencioné, en la lámina anterior, aquí tenemos, una distribución, de cuánto, en esta torta, están los países, de Latinoamérica, y nos va a indicar, bueno, lógicamente, la parte de la torta, el gráfico, que marca 44,5%, es Brasil, hay un 25%, por ejemplo, que corresponde, a Colombia, pero también, hay que recordar, que Colombia, tiene un ccTLD, muy particular, que es el .co, que muchos países, y muchas compañías, lo utilizan realmente, como si fuera un .com, también tenemos, en MX, hay un 10,9%, es decir, ya hay bastante contenido, IPv6, y sitios web, disponibles en IPv6, en nuestra región, liderado por estos, países que muestran, la gráfica, aquí, bueno, queremos felicitar, e indicar, el top 3, de los países en la TAN, tenemos Ecuador, que tiene un, sobre un 18%, de penetración de IPv6, en el usuario final, Ecuador, en Ecuador, hay varias entidades, que están implementando, IPv6, está liderada, por la CNT, en el caso particular, de Ecuador, toda esta información, es pública, en el, para el caso de Perú, tienen un poco más, de 15% de penetración, en el, de IPv6, en el usuario final, es decir, los usuarios finales, en Perú, en Ecuador, y estos países, que estoy mencionando, ya tienen IPv6, para el caso de Perú, es 15.46%, de usuarios, que están utilizando, IPv6, en el caso de Perú, está dominado, por Telefónica Perú, y, para también, para, como último, pero obviamente, muy, muy importante, y muy resaltante, y mis felicitaciones, es Brasil, los cuales tienen, un poco más, de 10% de penetración, de IPv6, en el usuario final, hay muchos otros países, que tienen muy buena penetración, aquí muy de cerca, estuvo Trinidad y Tobago, que domina el Caribe, Belice, Bolivia, Argentina, recientemente, están teniendo, un auge enorme, en la parte de, de IPv6, y varios otros países, que ya tienen, que vale la pena mencionar, pero bueno, por cuestión de tiempo, nada más colocamos, este top 3 acá, y esta que está aquí, es una estadística de registro, básicamente, cuántos prefijos, IPv6, hemos dado nosotros, en Latinoamérica, y a qué países, esta información, ahí aparece la fuente, está linkada, desde la página principal, de la ACNIC, hemos entregado, desde la fecha de creación, de la ACNIC, que fue en el año 2002, para Brasil, 3,715, prefijos, lo cual corresponde, a un 72.1%, de todas las asignaciones, de IPv6, que hemos realizado, este un 9%, vendría, vendría para Argentina, y bueno, también está Bolivia, Belice, Chile, y otra gran cantidad, de países, que obviamente, le hemos asignado, prefijo, y por último, esta, con esta finalizo, mi parte, quería mencionar, esta es una gráfica, que viene de Google, que es, la penetración, de IPv6, en el usuario final, pero, mundialmente, en este momento, el 14%, aproximadamente, de los accesos, a Google, se realizan, sobre IPv6, una vez más, si nosotros tenemos, somos dueños de contenido, es muy relevante, que coloquemos, nuestro contenido, en IPv6, y, como no estamos, aislados al mundo, los proveedores de servicio, de acceso, DCL, LTE, cable modem, Fibram, todo lo, deberían, ya considerar, los que ya no lo hayan hecho, y estar implementando, IPv6, en sus redes, y con eso, terminó mi parte, Hilda, Inés. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta parte, de la presentación, ahora, lo que vamos a hacer, es, vamos a continuar, por aquí, vamos a pasar, la batuta, también a Inés, no antes, sin abrir, la siguiente pregunta, en un momento, va a aparecer, la siguiente pregunta, para ustedes, primero, vamos a enviarle, los resultados, de la siguiente, para no interrumpir, a Alejandro, entonces, en este momento, voy a abrir, también la segunda pregunta, muy bien, nuestra segunda pregunta, es, ¿qué es, 6LOWPAN? es un protocolo, que comprime, IPv6, es un web transfer, protocolo, o es un protocolo, de ruteo, vector distancia, ustedes van a tener, las alternativas, y van a poder contestar, ahí, lo que ustedes, consideren conveniente, entonces, en un momento, Inés, se nos va, a unir, entonces, Inés, ¿estás bien? sí, hola, un micrófono a Inés, y adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, bueno, la primera slide, que actualmente, se habla mucho, de interlocking, que, lo escuchamos, por las noticias, lo leemos, que en general, es un término amplio, que abarca, básicamente, la conexión, de cualquier dispositivo, que yo me imagine, que pueda estar conectado a internet, ahora, en este momento, se está creando la tecnología, para poder hacer eso posible, realmente, se conoce, como dispositivos inteligentes, porque, realmente, están operados, por personas, en forma directa, por ejemplo, yo tengo, algunos dispositivos, tirados, en el bosque, para poder pensar, si hay incendios o no, obviamente, en esta área, no va a entrar una persona, entonces, necesito el dispositivo, con la inteligencia necesaria, para poder, tomar la información, del medio ambiente, y enviarme los datos, ¿sí? Entonces, básicamente, la siguiente slide, por favor, gracias, en resumen, básicamente, Internet of Things, abarca, es un término, que se refiere, que cualquier cosa, que pueda estar conectada a internet, va a estar conectado, se habla de conectar, anything, que sería, cualquier objeto, anytime, cualquier tiempo, en igual, todas las personas, y en cualquier lugar, a cualquier servicio, en cualquier red, la siguiente, por favor, bien, entonces, como voy a tener, muchos objetos conectados, al ser de las lecciones, que dicen, que en el 2020, se habla de, que ya hay, van a haber, 50 billones, de objetos conectados, a internet, bueno, nos faltan muchos, así que, esperamos, capaz que esto, sea posible, algunos dicen, algunas predicciones, dicen muchos más, otros dicen, muchos menos, pero en general, se habla ya de, 50 billones, de objetos conectados, alrededor del mundo, ya hay, los supermercados, que, bueno, en Finlandia, se venden, las smart, los smart grids, ya, ya se están vendiendo, en los negocios locales, dispositivos, ya con inteligencia, para conectarse a internet, siguiente, por favor, bien, los casos de uso, de, de, de internet, o sim, son bastante amplios, ya que, aparecen nuevas unidades, de negocios, ya que, se conectan cosas, que antes, ni se pensaba, que pueden estar conectadas, por ejemplo, bueno, ahora estamos, en auge, ¿no?, de smartphone, de que yo puedo, conectar todos los dispositivos, que puedo hacerlos, a través de mi celular, por ejemplo, o, por ejemplo, los dispositivos, también se puede conectar, entre sí, como, si mencionamos, en el caso de la figura, tenemos que, si yo yo leo a mi casa, así, entonces, con mi celular, me conecto, con mi lámpara, y le digo que se prenda, entonces, la lámpara, al mismo tiempo, se conecta, con la cafetera, y yo que se encienda, y a la vez, que también, la cafetera, se conecta, con el televisor, para que me muestre, no lo hicieron, ¿sí?, entonces, los casos de eso, bueno, son muy amplios, también tenemos los que es, Smart Building, todo lo que es la parte de agricultura, se utilizan dispositivos, que tienen sensores, y o, y o actuadores, sí, sensores, toman datos en el ambiente, o actuadores, por ejemplo, son alarmas, o dan una respuesta, sí, una alarma, o una luz, bueno, la ITF, aprovechando, hablar de la ITF, tiene un documento, que, que no sé, que todavía no, que no sé, todavía no se aprobó, en el grupo de trabajo, pero justamente menciona, casos de uso, para distintas tecnologías, bueno, aprovecho a mencionar, que el ITF, es una organización, que desarrolla protocolos, de internet, sí, y es abierta, está abierta a todos, sí, y así que cualquiera puede participar, así que yo los invito, para que, se metan, y participen, participen, es muy, es muy bueno, que mucha gente, de Latinoamérica, participe, no hay mucho, no hay mucha gente, así que, yo los incentivo, que, que participen, y se metan, o sea, hay muchísimas áreas, en el ITF, de, se abarca, aplicación, seguridad, sucio, IoT, lo que quieran, así que bueno, yo los invito, para que, que investiguen un poco, y cualquier duda, la que tengan, nos pregunten, bueno, entonces, en este documento, continuando, se han definido diferentes, bueno, casos de uso, para diferentes tecnologías, siguiente por favor, bueno, uno de los objetivos de IoT, es que los dispositivos, se conecten, a bajo costo, ¿sí? y esto, ¿qué me lleva? si yo quiero un dispositivo barato, o sea, a bajo costo, ¿qué me lleva? y que tenga poca memoria, ¿sí? que el poder de procesamiento, sea bajo, la seguridad de internet, en las cosas, bueno, la seguridad, si es un problema, es un problema, justamente, que estoy trabajando, perdón, estoy contestando una pregunta, de Cianet, que dice, ¿cuál es la seguridad, que el internet, en las cosas, nos ofrece para una mayor seguridad, para usuarios? bueno, la seguridad, sí, se divide, en varias partes, en ciclo de vida, del dispositivo, es un tema, que justamente, está en el eje, ahora en el ETH, hay un grupo, que se desarrolló, que desarrolló un protocolo, se adaptó, DCDS, se llama, que adapta, transportar accessibility, para justamente IoT, también, hay otro grupo de trabajo, hay otro grupo de trabajo, que se llama ACE, que habla sobre autenticación, si bien ahora, está mucho, hay muchos documentos, uno que está muy orientado, a lo que es el bootstrapping, cuando un dispositivo, se enciende, se enciende, se manda la información, de configuración, entonces, esa información, tiene que estar asegurada, entonces, bueno, hay documentos, que establecen, o que describen, cómo establecer la conexión, cómo compartir las llaves, para encistar, o para autentificar, los dispositivos, y todo esto, tiene que, en general, el objetivo, es que, sea self-management, o sea, que el dispositivo, no dependa, de un ser humano, para autoconfigurarse, si, o para, justamente, la parte de seguridad, pero bueno, esta parte, todavía, todavía se está trabajando, no es que ya, la solución ya está, porque justamente, al, al, al tener todos los objetos, conectados, si, la información, que viaja, es muy sensible, si yo tengo, mi, tengo un, un sensor, de, de, glucemia, y tengo que enviarle la información, a mi doctor, no quiero que cualquier, en la red, tome mi información, y vea, cuáles son, mis análisis, sí, 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 entonces, tienen que asegurarse, que la información, esté protegida, sí, para cada protocolo, desarrollado, desarrollado, se menciona, bueno, tiene que estar encriptado, con este método, se, se, se recomienda, que se use este método, de encriptación, pero, bueno, no es suficiente, sí, porque, obviamente, que a medida, que avanza la tecnología, también avanzan los ataques, bueno, la ITF está trabajando, justamente en este momento, para poder, direccionar, todos estos problemas, hay, hay documentos, que te hablan, sobre todo, sobre amenazas, después podemos poner, podemos enviar, les puedo poner la lista, de los documentos, que hablan de seguridad, en la IoT, también se han hecho, los slides, presentaciones, que son como desafíos, desafíos actuales, mira, tenemos estos documentos, con estas restricciones, y todo este aspecto de seguridad, que además, el aspecto de seguridad, también incluye mucho overhead, siempre, pero también hay estudios, que, por ejemplo, han demostrado, que si usan, un, un, un método de seguridad, llamado HMAX, el overhead, no es tan grande, ¿sí? Hay un paper, que se publicó hace poco, así que, todavía se está, todo este tema de seguridad, está en auge, así que si les interesa, yo les invito, a que participen, en el ITF, y si, para que, den sus comentarios, ¿sí? Después les mandamos los documentos, con respecto a seguridad. ¿Es necesario tener algún hardware, para que, ¿tienes las casas, para tener mayor seguridad, y prevenir ataques de hackers? Bueno, o sea, siempre que puedas, no te pregunto, siempre que puedas, incluir algún aspecto de seguridad, sí, siempre es bienvenido, ¿sí? Igual, de acuerdo a cómo hagas tu aplicación, van a ser las vulnerabilidades, que tengas, ¿sí? Pero, no es que tengas el hardware, y ya estás libre, ¿no? O sea, tenés que ir viendo, qué clases de ataques, porque al tener, todos estos objetos, que son nuevos, que antes no estaban conectados, ¿sí? Ahora están conectados, a generar ataques también diferentes, por eso también el ITF, si vos, o sea, pones el hardware, pero después también te fijas, en el documento del ITF, cuáles son las amenazas, posibles, entonces, capaz que descubrís alguna, o te contactas con algún autor, y dices, bueno, mira, qué puedo poner, para poder prevenir, después. Bueno, entonces, siguiendo con los objetivos IoT, vuelvo, ponen más preguntas, siguiendo con los objetivos IoT, entonces, bueno, uno de estos, volviendo a repetir, tiene que conectar a bajo costo, quiere decir que, quiere decir que yo, tenga que usar poca memoria, bajo poder de procesamiento, ¿sí? Alimentadas por batería, por ejemplo, AA, y esa batería, tiene que durar, uno de los objetivos también, es que esa batería, tiene que durar varios años, como 10, dicen 10 años, el dispositivo, cuando es todo un uso duerme, quiere decir que, cuando no estoy transmitiendo, apago mi radio, porque la radio es lo que más consume, entonces, estas restricciones, se denominan con 6, en inglés, entonces, yo tengo, en IoT, tengo, con straight nodes, y también tengo, con straight networks, o sea, redes con restricciones, no solamente los objetos, sino también las redes, las redes con gran pérdida, ¿sí? Con, con, con antebanda muy poco, entonces, a veces que, yo tengo mucho ruido, en la red, estoy en áreas, que hay muchas pérdidas, por ejemplo, el tiro en la jungla, los dispositivos, o sea, es muy poco probable, que un dispositivo, se pueda comunicar con otro, en forma continua, ¿sí? Van a haber, animales, cosas en el medio, que van a generar, interferencia, o van a destrozar, van a destrozar, algunos dispositivos, entonces, la red tiene que ser, de más inteligente, para poder, reconstruirse, y rupear los paquetes, y enviar la información, por otro lado. Bueno, siguiente slide, por favor. A ver, hay otra pregunta, la BN22, un ataque de la cual, muchos dispositivos, fueron usados, y que los usuarios, no se hicieron, básicamente, problemas de resistencia, fabricantes, que a la persona, no le ponen mucho interés, la parte de seguridad, de su dispositivo. Bueno, eso, sí, por ejemplo, sí, ahora, hay, o sea, cada vez que conectas, un dispositivo a internet, sin, los, aspectos básicos, de seguridad, que por ejemplo, la IT, ¿no? te dice, bueno, mira, te conviene hacer esto, 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 sí, van a tener, vulnerabilidades, no sé, si depende mucho, de los, bueno, de los fabricantes, si tienen que cumplir, con los estándares, ¿sí? para asegurar una, una fecha de seguridad mínimo, pero también, es como que todo esto está en auge, todavía se están haciendo los estándares, no es que, daste todo fijo, y dicho, ¿no? es como un trabajo en progreso. ¿Qué controles de seguridad puede implementar para mejorar seguridad en IoT? Bueno, hay justamente un draft en la IT sobre eso, que yo después se los voy a enviar, hay un montón de controles, pero bueno, el draft si lo leen, les va a indicar con más precisión, bueno, sigo, ah, bueno, la siguiente slide es que yo estos objetos, ¿sí? los puedo conectar con distintas tecnologías, estas tecnologías van a tener diferente longitud, ¿sí? y diferente ancho de bandas, bueno, y, por ejemplo, voy a tener rangos de centímetros, ¿sí? con el Nearfield Communications, yo tengo un máximo de 10 centímetros, y así, longitud de LP1, que agarra kilómetros. Bueno, después contesto, hay una pregunta acá que dice, ¿ahora y ves donde consigo la información de los profesores de seguridad que se están diseñando? ¿Tiene participación? ¿Cómo te va a participar? Bueno, yo te voy a mandar información del ETF, está muy bueno porque hay mucho trabajo en progreso y están buscando gente, o sea, ah, escucha muy bajo, bueno, así que, bueno, después envío la información a Juan. no se entiende, ¿qué no se entiende? bueno, más claro, bueno, entonces, ok, bueno, entonces puedo conectar los objetos con distintas tecnologías, quiere decir que estas tecnologías van a tener diferencia en rango y ancho de banda, ¿sí? Rango quiere decir que puedo conectar a centímetros, metros o kilómetros, ¿sí? Y ancho de banda, kilobits, megabits, 10 megabits, 100 megabits, 10 megabits, diferentes tecnologías, tienen diferentes características, y el IoT, lo que se encargan, las, eh, de estándares, se tendrían, o sea, el objetivo es generar protocolos para poder conectar dispositivos entre distintas tecnologías y que sean interoperables. Bueno, en la pregunta de David, en realidad no tengo información si es cierto o no. Entonces, bueno, tengo diferentes tecnologías. Siguiente slide, por favor. Bueno, hay otra pregunta que dice, considero que en el tema del ancho de banda, es muy vulnerable hasta aquí. ¿Hay algún, algo para prevenir esto? Bueno, como te digo, eh, o sea, las tecnologías, en capa física y maxi, eh, algunos tienen aspectos de seguridad ya incluidos, pero la IPF se encarga de las partes de arriba. Eh, bueno, yo como mencioné, ya voy a mandar información sobre qué documentos están trabajando, trabajando para solucionar qué aspectos de seguridad, ¿sí? Eh, bueno, eh, bueno, ¿por qué IPF en IoT? Como decía Alejandro, las cantidades de direcciones de 2 a la 128 son enormes. Entonces, justamente es difícil para conectar todos los objetos que yo quiera a internet. además, bueno, y que a veces tiene direcciones que se autoconfiguran. Eh, bueno, movilidad y, si no, soy un sitio de 4, así que no necesitamos nada. bueno, cliente flight. bien, IPF en IoT. En el IPF, eh, IoT básicamente surge, bueno, por RFID, pero después, y luego, wireless sensor network. Wireless sensor network está basado en un estándar de IEEE, 802.15.4. bien, y el 8.15.4, la IEEE decidió trabajar, adaptar IPv6 a esa tecnología, y tiene un MTU de 127 bytes, ¿sí? y la IPv6 tiene un MTU de 1.280, y entonces dijo, la IEEE dijo, bueno, ¿cómo hacemos para, para integrar IPv6 a IoT, ¿no? IoT 8.15.4, en este caso. en las resoluciones salen fragmentar, ¿sí? o comprimir, ¿sí? Entonces, la siguiente slide. Bueno. Bien, el IEEE desarrolló un protocolo justamente que compribe en el cabezado IPv6, que se llama CISO-PAN. Este protocolo CISO-PAN, al principio, ¿no? se publicó en el RFC 4944, en donde, si querés, la siguiente slide. Bueno, el 4944 menciona dos métodos de comp... Ah, bueno, antes de eso. El posicionamiento del CISO-PAN en la pila de protocolos. Bueno, esto es básicamente la pila de protocolos de IoT, ¿no? Tenemos la capa física, y la de LINC, que va a basar diferentes tipos de tecnología, que es el protocolo de IoT, el protocolo de IoT, el protocolo de IoT, Y arriba de eso tenemos una capa de adaptación, ¿sí? Que se llama CISO-PAN, y arriba, la capa IPv6, ¿sí? Ya puedo transmitir. Bueno, en la capa superior, tendría transporte, capa de transporte, que es la de IoT y el ejecutado de IoT, seguridad, que, bueno, es el protocolo de IoT, que se desarrolla también en IoT. La capa de aplicación, básicamente, el protocolo de aplicación, que también se desarrolla en la IoT, se llama Co-AP, Constraint Application Protocol, es un análogo a HTTP, pero para Constraint Level. Por ejemplo, Co-AP está basado en UDP, entonces no establece la conexión, pero tiene cuatro tipos de mensajes, que me permite mandar el acknowledge, ¿sí? Los tipos de mensajes de Co-AP serían, confirmable, no confirmable, acknowledge and reset. Bueno, después tengo las aplicaciones de usuarios, y también hay otro protocolo, que no fue desarrollado por el IT, que se llama Live Machine to Machine, que fue desarrollado por Open Mobile Alliance, Open Mobile, que trata de administrar los dispositivos de red. Live Machine to Machine también incluye todo lo que es bootstrapping, y la parte de seguridad de bootstrapping, ¿sí? Eso también hay. El ITS con respecto a Device Management, tiene un enfoque, un approach que se llama Comi, o Constraint Management Interface, que está en progreso justamente ahora, y también se inició años atrás, dos enfoques, dos proposals, serían SMMP Live, para adaptar el protocolo SMMP, que se trata de Management, pero para Constraint Network, hay un graph que habla de hecho, y después otro protocolo también para Management, es NetConcly, bueno, que también está en progreso. Bueno, todo esto, este sería el stack de protocolos de IoT, básicamente. Bueno, y sobre, arriba de lo de Device Management, también está, vendríamos a hacer los objetos, ¿sí? Que yo represento los dispositivos, los recursos de los dispositivos, en objetos, ¿sí? Un recurso, o sea, depende de qué protocolo, es la definición de recursos, pero un recurso es todo lo que yo pueda administrar, la mínima entidad de información que yo pueda administrar. Bueno, la siguiente slide, por favor. Bien, bueno, como venía diciendo, el RFC 4944, fue el primer enfoque que se hizo para comprimir el encabezado IPV6. El 4944 desarrolló dos métodos, uno que se llama Low Pan HC1, que sería Low Pan Header Compression 1, para comprimir el encabezado IPV6, y después Low Pan HC2, para comprimir UDP, PCP e ICMPV6. Bien, pero este primer enfoque no era muy eficiente, no era muy eficiente, porque era, digamos, no eficiente solamente en lo que es la red local, link local, pero no se debería voltear. Entonces, se desarrolló un nuevo método de compresión de SIS Low Pan, de PRV6, perdón, y que se llama Low Pan IPHC, que es el RFC 7282. Inés, una pequeña interrupción, tenemos una solicitud por parte de la audiencia, si puedes hablar un poco más fuerte, más claro y más despacio, para poder comprender un poco más, y las preguntas las vamos a dejar en la sesión de preguntas y respuestas, también para que no haya un desenfoque en el contenido, esa es la única disposición, por favor. Gracias, adelante. Bueno, bueno, empiezo esta parte otra vez. Bueno, el RFC 4944 dio un primer enfoque, dio un primer enfoque en lo que es compresión del encabezado IPV6. Este primer enfoque creaba dos métodos, uno llamado Low Pan, HC1 y Low Pan HC2. Low Pan HC1 sería Low Pan Head Compression 1, que comprimía el encabezado IPV6, pero no comprimía, por ejemplo, en este caso, el Hope Limit. Y después, el Low Pan Head Compression 2 comprimía UDP, TCP e ICMPV6, pero no adicionales protocolos. Bueno, este método no es muy eficiente, solamente es eficiente en lo que es el link local, redes de link local. Por lo tanto, se creó un nuevo enfoque, se creó un nuevo RFC para eso, el RFC 6282, y el método se llama Low Pan IPHC, que sería Low Pan Internet Protocols Header Compression, y además también este RFC, creó otro método, que es Low Pan Next Header Compression, para comprimir el encabezado, el protocolo que le sigue a IPV6, por ejemplo, UDP. Bueno, entonces, Low Pan IPHC, que sería Low Pan Internet Protocols Header Compression, asume que la versión es 6, que los campos de clase de tráfico y etiqueta de flujo son 0, que la longitud del payload puede ser inferido de capas inferiores, que el campo del límite de salto, el hop limit, es establecer un valor conocido, entonces lo puedo comprimir en ese caso. El único caso en que no puedo comprimir un hop limit, cuando yo tengo que rutear los paquetes, porque necesito enviarlo todo entero, ¿por qué? Porque se va decrementado en cada paso, ¿sí? No hay límites de salto, entonces en cada paso, en cada salto, tengo que decrementarlo, entonces en ese caso no lo comprimo, lo mando todo. Bueno, y las direcciones son formadas usando el prefijo del link local, un conjunto de prefijos que ya están asignados a la red de C-FlowPAM. También las direcciones son formadas con un identificador de interfaz, que se utiliza EUI 64. O el 802.15.4, el estándar, también tiene direcciones 16 bits, que yo puedo utilizar. Siguiente, por favor. Bueno, a este slide como que le falta una parte, ¿no? Hay una parte verde, ¿ves? Bueno, el método de compresión, el Open, IPH, no, la anterior, perdón, bueno, está bien, está bien, bueno, la anterior, perdón, la siguiente, siguiente slide. Bien. Este método de compresión, o sea, tengo, yo puedo comprimir el encabezado IPv6 de 40 bytes, lo puedo comprimir a 2 o 3 bytes. Cuando uso 2 bytes para comunicaciones link local, dentro de mi red local, cuando uso 3 bytes, cuando estoy usando contexto. El contexto, básicamente se refiere a un, una metadata, sería una información que yo uso para identificar mi conexión. El estándar no define qué información se incluye en un contexto ni cómo se configura. Eso queda para desarrollo futuro. Lo que la especificación dice es que, bueno, puedes usar un contexto y cómo se define el contexto es implementación específica, o sea, depende de la implementación, ¿sí? Pero entonces cuando usas el contexto, agregas un byte más para identificar qué contexto puedes utilizar. Y después de, acá vemos que un byte está asignado a un dispatch, se llama dispatch, el dispatch, una de las funciones del dispatch, me indica qué encabezado le sigue, ¿sí? Al, lo que encabezado, por ejemplo, comprime, ya vamos a ver en la siguiente slide, pero el dispatch me indica qué encabezado sigue. El OpenIPHC me da la compresión del encabezado IPv6 y después de esto siguen los campos IPv6 que van en línea, ¿sí? Quiere decir los campos IPv6 que no comprimos. Bueno, entonces, yo puedo tener dos o tres bytes en comunicación en mi red local, o si tengo que rutear los paquetes, lo máximo son siete bytes. Uno para, un byte para el dispatch, un byte para low-band IPv6, un byte para hope limit, porque como dijimos, tengo que rutear los paquetes, entonces el límite de salto tiene que decrementarse en cada salto, y el dos bytes para dirección de fuente y el dos bytes para dirección de estilo. Siguiente slide, por favor. Bien. Bueno, el dispatch, en este caso vemos, esto es lo que, este dispatch ya está definido por la llana. Todos estos valores ya están aprobados por la llana, como mencionó Alejandro temprano, ¿sí? La llana aprueba todas estas combinaciones, entonces ya se pueden usar a nivel global. En este caso, este protocolo tiene la combinación 0, 1, 1. ¿Sí? Entonces yo defino, por ejemplo, si yo quiero hacer broadcasting, o si lo que yo estoy mandando no es un low-band frame, o estoy usando métodos de compresión antiguos, o estoy haciendo fragmentación. Para nuestro caso, low-band IPv6 tiene la combinación 0, 1, 1. Y las X vienen en las siguientes slides. Serían lo que se comprime en el IPv6. Siguiente slide. Oh, bien. Bueno, acá vemos que low-party PHC tiene, por cada campo IPv6, como uno o dos bits. Por ejemplo, tiene dos bits asignados a lo que es en la clase de tráfico a flow level. En general, sí es 0. Y que sería la, o sea, como tengo dos bits, puedo generar cuatro combinaciones. Por ejemplo, la combinación 0, 0, me dice que el flow level son 4 bytes. La combinación 0, 1, utiliza clase de tráfico, pero con un flow level de 3 bytes, que van a estar en línea, todos estos datos que no se comprimen, o se comprimen a 3 bytes. La combinación 1, 0 envió la clase de tráfico, pero la flow level no la envió. Y en la combinación 1, 1, no envió ni el traffic class ni el flow level, son 0. Bien. El next header me indica, si es 0, es un byte. Quiero decir que tengo dos valores. Si es 0, me indica que no uso compresión low-pan NHC. Y si es 1, estoy usando el encabezado que le sigue a low-pan NHC, va a ser el low-pan NHC. Bien. Después tenemos hop limit, que tiene dos PIP asignados, quiere decir que tengo 4 combinaciones. Esta es la diferencia con el protocolo anterior, que antes no se comprimía el hop limit, pero ahora se comprime dando 3 valores ya predefinidos. Por ejemplo, si tengo la combinación 0, 0, quiere decir que no comprimo el hop limit y lo envío todo después en el IPCC, donde dice inline IPCC Header Field. ¿Sí? Lo envío en línea. Si tengo la combinación 0, 1, quiere decir que el hop limit se comprime y el valor es 1, es un salto. Si tengo la combinación 1, 0, el hop limit se comprime y es 64. Si tengo la combinación 1, 1, el hop limit se comprime y es 255. Después, este método, ¿sí? Se basa en que la compresión se realiza en base a contextos, ¿sí? El zip, que es el context identifier extension, es 0. Si no especifico ningún contexto adicional, quiere decir que uso el contexto por default. Y el contexto por default es el contexto 0, que es el que tengo actualmente. Si es 1, si el zip es 1, quiere decir que estoy usando un contexto diferente del default, entonces tengo que agregar un byte más, ¿sí? Que me especifica el contexto. ¿Sí? Y eso es específico de cada implementación. Cada implementación va a definir qué contexto utiliza en la comunicación. Y tiene información también en Transmitter. Después, el source address compression se utiliza en conjunto con el source address mode. ¿Sí? Si utiliza el source address compression en 0, utilizo una compresión sin estado. Y si utiliza el source address compression en 1, es stateful, quiere decir que está basado en el contexto, ¿sí? Que yo guardo estado. Bueno, el source address mode, bueno, como dije, se utiliza con el source address compression, con el SAC. Entonces, si el SAC es 0, el source address mode va a tener, o sea, 2 bits, 4 combinaciones. Por ejemplo, si es 0, 0, el SAM quiere decir que transmito los 128 bits en línea. Si es 0, 1, transmito 64 bits en línea y los otros 64 bits lo puedo inferir. ¿Sí? El single card prefix. Si es 1, 0, transmito 16 bits en línea, porque acuérdense que el 8254 tenía un short bit address 16 bits. Entonces, transmito los 16 bits en línea y 112 bits, que me completan los 128 bits, los puedo inferir. Y si es 1, no transmito nada, puedo inferir los 128 bits. ¿De qué manera? 64 bits a través de una link local prefix y 64 bits del header que estoy capturando, por ejemplo, el 3254. ¿Sí? Bueno, básicamente, pasa lo mismo con el SAC. ¿Sí? Si el SAC es 1, voy a tener 4 combinaciones y voy a enviar, por ejemplo, la combinación 00 para la dirección, no especificada, no especificar la dirección 01. La combinación 01 envió 64 bits, que puedo obtener 64 bits, envío 64 bits en línea y los 64 bits los derivo del contexto que estoy utilizando. ¿Sí? En este caso, si uso contexto, hay 64 bits que derivo del contexto. Entonces, no tengo que enviarlos, solamente 64 bits. Bueno, y así, básicamente es lo mismo. Bueno, después, tenemos M, que sería multicast compression, que acepta multicast. Este multicast compression, bueno, es 0, si la dirección de destino no es multicast, si es 1, si la dirección de destino es multicast, pero bueno, ¿qué dirección multicast? Me lo va a dar el DAM, al final. la destination abre compression, ¿sí? Si es 0, estoy usando una comprensión stateless, y si es 1, estoy utilizando la comprensión con el contexto. Bien, entonces, cuando ahora hablamos de DAM, vamos a tener en cuenta dos cosas acá, vamos a tener en cuenta si es multicast o no, y si estamos usando contexto o no. Entonces, por ejemplo, si estoy utilizando, si estoy utilizando básicamente, si no estoy utilizando multicast, y si no estoy utilizando contexto, básicamente es análogo a lo que es, que lo hago con la surf abre, ¿sí? Si es la combinación 0, 0, transmite los 128 en línea, y si es, por ejemplo, la combinación 0, 1, transmito 64 bits en línea, y los 64 bits lo puedo inferir al link local prefix, y así también con los 16 bits, o también si es la combinación 1, 1, directamente puedo inferir los 128 bits, por el link local prefix, y por el 354 por la MAC, por el cierre que me está encapsulando a mí. Bueno, pero si es multicast, yo tengo, si es multicast, también tengo cuatro combinaciones, ¿sí? Si es la combinación 0, 0, transmite los 128 bits, si es la combinación 0, 1, sí, cumplimos la dirección multicast a 48 bits, si es la combinación, o sea, la especificación también define el formato, ¿sí? de la dirección multicast, si es la combinación 1, 0, tengo 32 bits de multicast, y si es la combinación 1, 1, tengo 8 bits de multicast. Bueno, ¿sí? Gracias. Bueno, después de la combinación, después de el, poder comprimir el encabezado IPv6, también se pueden comprimir los encabezados de, de siguientes, de los, de protocolos que siguen a IPv6, por ejemplo, la especificación, especificar, dos tipos de compresión, dos tipos de compresión, que es para IPv6, extension header, y para UDP, ¿sí? por ejemplo, para UDP, yo tengo un bit, un byte, un byte, en la cual he utilizado los cuatro primeros bits, en uno, después un bit, que es para el check zoom, que puedo, puedo, puedo evitar enviar el check zoom, o puedo enviarlo, si las capas superiores tienen el control, y también tengo dos bits, que me indican, cómo se comprime el puerto, por ejemplo, si la combinación es 00, o 16 bits del puerto, se transmite en el line, para el puerto de origen y destino, por ejemplo, si tengo la combinación 01, yo voy a transmitir, por ejemplo, del destino, solamente 8 bits, que puedo enviar los otros 8 bits, el sur, transmite los 16 bits, y viceversa, ¿sí? Entonces tengo todas las combinaciones. Si es la combinación 01, hay dos bits, que, del puerto de origen y del puerto de destino, que no se envían, y solamente se envían cuatro, ¿sí? Y hasta no dice, cómo generar los otros dos bits también. Siguiente slide. Bueno, para las extensiones here, la siguiente slide, para las extensiones here, bueno, acá tengo, ¿sí? cómo sería el formato para poder referenciar a las extensiones here que básicamente comprimen el tipo, cada extension here tiene un tipo y una longitud, básicamente se comprime eso, tiene tres bits que me indica qué tipo de extension here estoy utilizando. Bueno, siguiente slide. Bueno, ejemplos. Bien, el ITF no solamente generó compresión adaptó el IPv6 para el 214, sino también para otras tecnologías. Por ejemplo, hace poco, bueno, se publicó el RFC 7668 en el que habla del IPv6 sobre Bluetooth o Energy, ¿sí? y bueno, ellos adaptan esta capa. Bluetooth en general no trabajaba con IP, ¿sí? Pero entonces el grupo de trabajo de Bluetooth también generó una especificación de IPv6, sería Internet Protocol Support Service, ¿sí? para poder establecer conexión a nivel de link local que me soporte la transmisión IPv6. bueno, también esto, esta especificación recomiendo usar LowPan NHC y LowPan IPHC para Bluetooth, tiene topología estrella, ¿sí? 824 tiene topología estrella y mesh, pero en este caso solamente adaptan sí LowPan para topología estrella, entonces hay algunas especificaciones que van a tomar y otras no, ¿sí? Siguiente, ahora se está haciendo Bluetooth sobre mesh, si hay una especificación en la IPv6, la siguiente slide sobre mesh, en las cuales, bueno, lo que incluye acá, bueno, este documento que todavía no se aprobó en el grupo de trabajo, lo que incluye es, bueno, la topología mesh, que básicamente sería multi-link, que hay tres clases de nodos y, bueno, CIS-LN, sería CIS-LowPan node, después las rutas intermedios serían CIS-LR y el ruta de borde que es el que se encarga de mandar la información a internet. Como esto incluye el mesh, incluye el ruteo que lo anterior no sucedía y también bueno, también esta capa de Bluetooth Logical Link Control Application Protocol lo que hace es fragmentar y resamblar porque el MPU es muy pequeño, entonces no hace falta que la capa de CIS-LowPan que también cubre fragmentación lo haga ya que lo hace esta capa de LinkLayas. Bueno, siguiente. Bien, también lo que se está trabajando en el ITF, ¿sí? La otra tecnología que es el Nearfield Communication y cómo adaptar IPv6 a esta tecnología. Por ejemplo, en este caso el Nearfield Communication tiene un Maximal Information Unit de 128 pero se puede extender a 2176 quiere decir que yo puedo mandar el MPU de IPv6 pero ¿qué pasa en esta capa? Tengo que adaptar Network Discovery, el Stylest Address Auto Configuration, la compresión del encabezado, ¿sí? Y la fragmentación y el reasemple. Entonces, esa capa de adaptación ¿sí? De crecer sobre el Infilce hace todo esto, básicamente. Esto está en progreso, o sea, todavía no, hay un error, perdón, acá, donde dice IPv6 sería MPC Network Live Layer. Y a la vez en el grupo, bueno, la ITF también están trabajando sobre otras tecnologías para Trans-Sylopan en las redes ITU-T de GNR 59, DEC Ultra Low Energy y en Mass Replace Trans-Token Trans-Enders Networks. O sea, con esto quiere decir que si bien IPv6 Silopan se desarrolló para una específica estándar 824, hay trabajo que están extendiendo la compresión de IPv6 a todas las tecnologías. O sea, aparece una tecnología y se hace una especificación para poder cubrir IPv6 en esa tecnología. Y bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, entonces yo me fijo de que, primero, ¿qué topología puedo, qué topología la tecnología me da? ¿Qué es lo que puede hacer la capa inferior? Para ahorrarme cosas en la capa de IPv6, si yo sé que la capa de Link Layer hace fragmentación de reassembles, no lo voy a hacer en la parte de la decisión PAN. Entonces, todas estas tecnologías juegan con eso, ¿cómo hago el network discovery? Si tengo que descubrir mis vecinos, depende, ¿qué es lo que me hace la tecnología y es lo que voy a aplicar? Entonces, estos documentos juegan con eso, básicamente. Pero todos están alineados a lo que es el nuevo método de compresión que es el low-pan IPHC o el low-pan next-hear compression, básicamente. Next slide. Bueno, y ahora, ahora lo que se está haciendo, bueno, esto ya está como, ya está para aprobarse como estándar, los últimos pasos. Lo que hacen ahora es que habían dos tipos de administración de memoria, una de segmentación y paginación. Bueno, ahora están haciendo paginación para extender la capacidad de identificar compresión, ¿sí? Antes teníamos un byte que era el diskpad, ¿sí? Que, por ejemplo, me decía la combinación 0-0 significa que esto no es IoT. La combinación 0-1-1 tanto me dice que esto está usando este método de compresión. La combinación tanto me dice que está usando este tipo de fragmentación. Bueno, ahora están paginando, o sea, es como que cada, ahora, la combinación 0-0 no me va a dar directamente a decir, no, esto ya no es un IoT, no es un IoT packet, sino que ahora me va a direccionar a páginas, ¿sí? Pero para mantener, digamos, la compatibilidad hacia atrás, la página 0 de cada patrón, digamos, me va a indicar lo que antes me decía el disk point, ¿sí? Entonces, más o menos entiendo, o sea, cada combinación me abre unas 15 páginas. Entonces, yo ahora puedo incluir muchísimos más mecanismos de compresión, ¿sí? ya que la cantidad de tecnologías que están apareciendo son muy grandes y, bueno, y siempre hay optimizaciones y nuevos métodos de compresión. Entonces, bueno, ahora el enfoque que se da para comprimir lo que se llama CISLO PAN ya no más es el diskpack sino es el backpaging diskpack, ¿sí? Es una paginación que se hace. Bueno, y también para hablar de implementaciones, hay muchas, realmente todos los sistemas operativos que están para IoT para probar, implementan CISLO PAN por ejemplo con Tiki, pueden ir a con Tiki y bajar su implementación, hay un simulador que se llama Kuya que pueden simular, hay mucha información en internet, también hay otro sistema operativo que se llama Riot, R-I-O-T, Riot, que también está imprimiendo todos los protocolos que se desarrollan para IoT como CISLO PAN, Ripple, Co-A, ¿sí? Entonces, yo, si quieren ver implementaciones CISLO PAN, y hay muchas tools también que lo que te permiten es ver como un paquete, dice que un paquete, sería un, no sé si no, ¿sí? Como RhymeTrack, hay varios que se han hecho también, así que hay muchísima también información en internet y muchos tutoriales fáciles de seguir para que si quieren meterse a simular o a jugar con esto, ya lo pueden hacer. bueno, ¿ya estaríamos? Sí, Inés, muchísimas gracias. perdón. Ah, pará. Ah, sí, la encuesta. Ah, bueno. Bueno, ¿qué tipo de información nos ofrece el campo de dispatch de CISLO PAN? Bueno, ¿me indica, por ejemplo, qué tipo de compresión estoy utilizando, me indica que estoy usando Co-App o me indica cómo despachar un mensaje? Bueno, muchas gracias. Por nada, no sé, Inés, si usted compartió estos takeaways también, antes de iniciar las preguntas. Sí, perdón, me había olvidado. Sí, los takeaways es, bueno, básicamente, o sea, IPVC tiene una cantidad enorme de direcciones de una 128 haciendo laptop para conectar cualquier dispositivo en internet. Internet de las cosas, Internet of Things, es un término que se refiere todo lo que puede estar conectado en internet va a estar conectado y uno de los objetivos de conectar internet que está bajo costo, obviamente, es un término en cuenta la seguridad como un tema primordial, sí, yo no puedo conectar algo que sé que no es seguro, sí, eso es, y, por ejemplo, se decía que en IPVC la seguridad no era tan importante porque necesito menos de 10 centímetros para conectar los dispositivos, pero igual, se tiene en cuenta y en redes con restricciones de Constraint Networks, existe un protocolo que comprime en el caso de IPVC o en el caso de los siguientes que se manifieste o PAM. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Inés. En este momento vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas en vivo. Tuvimos unas pequeñas bajas en el audio, Inés, entonces, hay algunas preguntas que contestaste tú anteriormente en las cuales las voy a volver a preguntar. Tanto tú como Alejandra pueden sentirse libres de contestarlas y voy a mencionar alguna de ellas simplemente para que la audiencia pueda retomar bien la información. Una de ellas es, me gustaría saber más de las mejoras IPVC con respecto a streaming, qué beneficios trae, tiene preferencias de performance. Inés o Alejandro, no sé si tiene gusto de retomarla. Bueno, si quieres la respondo yo. Excelente la pregunta, en realidad no la llegué a ver en el Q&A, si no, quizás lo hubiese intentado atajar por allí. Mira, los valores, si es mejor o peor, me atrevo a decirte que siempre va a ser mejor, en el sentido de que gran parte del streaming y lo que unas limitaciones que tienen muchos protocolos en la conectividad P2P es cuando existe NAT en el medio. Ya tú al agregar niveles de NAT cuando la dirección origen de tu equipo es traducida, es alterada, ahí la rata de falla aumenta mucho por diferentes razones, entonces también empiezas a tener algunos tipos de costos, probablemente necesitas algún tipo de STONE o TORN o servidor ICE en el medio que haga algún tipo de magia para lograr una conectividad entre los dos. La que sí estoy rescatando y que quiero mencionar en una diferencia que puede ser notable sobre todo en el mundo de streaming es en la parte de lo que pasa con el comportamiento de los paquetes UDP. Básicamente en IPv4 cuando tú transmitías un paquete UDP tú tenías la posibilidad de que el checksum no fuese calculado a nivel de capa 4 a nivel de checksum a nivel de UDP. Sin embargo existe una diferencia notable con el mundo de IPv6 que cuando tú transmites un paquete UDP sobre IPv6 el checksum sí es obligatorio a ser calculado. Esto también es debido y lo voy a ligar con otra pregunta que existe en el Q&A que fue respondida por Inés es que en IPv6 el campo de checksum fue eliminado en IPv4 el campo de checksum era en IPv4 es obligado en IPv6 no lo es en IPv6 no existe ni siquiera el campo de checksum y por ello a nivel de capa 4 por ejemplo TCP ICMP UDP que son paquetes que contienen el campo de checksum es obligatorio calcularlo y de igual manera a capas inferiores como puede ser que se llaman un diagrama internet PPP HLC CDH cualquier otro protocolo a nivel de capa 2 y volviendo al tema de streaming no sé los protocolos siguen siendo los mismos obviamente SIP sigue existiendo H320 sigue existiendo la parte de RTP que es tradicionalmente con la que finalmente se envía el audio el video el real time protocol también sigue existiendo perfecto muchas gracias Alejandro mira aprovecho que estás ahora en el micrófono para hacerte una pregunta en la cual ya estabas platicando con una persona nos dice que otra pregunta es que en los países como Ecuador Perú y Brasil ¿qué cantidad de direcciones IPv6 aproximadamente están otorgando los ISP a sus usuarios finales? Justo estaba respondiendo esa ¿no? De hecho tengo escrita la mitad de la respuesta pero vamos a responderla es mucho mejor responderla ahorita por vos que escribirla en un pequeño campo de texto esa es una pregunta muy discutida ¿no? De hecho en el ámbito de la YTF también se discutió mucho existió un RFC que fue el 3177 que posteriormente fue sustituido por el RFC 6177 que habla sobre el tamaño de asignación el tamaño del prefijo que se le va a dar a un cliente final cuando uno es un ISP no hay una respuesta exacta no hay una respuesta cuadrada de hecho la parte de plan de direccionamiento de YTF 6 es algo que yo no he hecho mucho seguimiento y en resumidas cuentas una flexibilidad que da el último documento que yo mencioné el RFC 6177 es lo siguiente que vamos a adaptar el tamaño a otorgar al cliente final según su tamaño no es lo mismo entregarle un prefijo YTF 6 un tamaño de perfijo YTF 6 a la ferretería o a la farmacia de la esquina que probablemente a una entidad bancaria entonces la recomendación mayor que te voy a dar yo en este sentido es siempre hacerlo lo que se conoce como Nightback Boundary hacerlo por cada 4 bits el plan de direccionamiento IP y habiendo te dicho esto y para irte resumiendo las ideas yo recomendaría por ejemplo para un para un proveedor de CL de cable modem asignarle a su a su cliente final probablemente un barra 56 un barra 54 en verdad un barra 52 de igual manera en el de telefonía celular pero una vez más siempre que el salto sea de 4 en 4 bits esa es la razón por la que la nomenclatura que uno lee en internet siempre por ejemplo es barra 64 barra 60 barra 56 barra 52 barra 48 porque van de 4 en 4 bits 4 bits es porque es un valor hexadecimal y de esa manera el plan de direccionamiento IPv6 a la final también queda mucho mucho más sencillo excelente muchísimas gracias Alejandro Inés tú en un inicio cuando estabas presentando nos estabas platicando mucho acerca de la seguridad aquí nos preguntan si tú puedes reforzar este tema es decir mencionar grupos de seguridad o protocolos de seguridad para el internet de las cosas ¿nos puedes reforzar este tema y darnos algunas recomendaciones o opiniones? bien se desarrolló un protocolo en el ITF llamado DTLE para el ITF que lo desarrolló un grupo que se llamaba DICE igual ya cerró este grupo pero ahora está otro grupo o sea hay varios grupos ¿sí? otro grupo se llama ACE que es autentificación ¿sí? en realidad la parte de seguridad de IoT también está mucho en auge en lo que es la parte de aplicación la capa de aplicación lo que es por ejemplo lo que es el bootstrapping hay muchos documentos que yo después les puedo enviar todos los links de los documentos de seguridad ¿sí? con en realidad es un trabajo que está en progreso hoy en día no está la solución ya digo IoT está en la parte de seguridad ¿sí? te dicen bueno tenés que utilizar por ejemplo 128AES ¿sí? encriptar con este método pero hay muchos ataques nuevos muchas amenazas porque los casos de uso son nuevos ¿sí? entonces se está trabajando actualmente en esto entonces hay un grupo que se llama ACE el otro grupo que se llama Think to Think Research Group del IRTF hay un documento que habla sobre lo que es el bootstrapping ¿sí? cuando un device se enciende todo el aspecto de seguridad que involucra ¿sí? intercambiar las claves el encifrado y todo eso la parte de administración que tiene que ser self-management el dispositivo tiene que ser capaz de configurarse a sí mismo y de arrancar ya con la parte de seguridad establecida sin intervención humana y generando poco overhead ¿sí? bueno después les puedo pasar un paper que habla sobre que se han hecho estudios que hablan de por ejemplo si utilizan un método de HMAC el overhead no es tan grande entonces recomiendan usar ese tipo de seguridad pero bueno hay documentos que hablan básicamente de las amenazas y las soluciones a eso se están trabajando hoy en día no hay una solución ya fija si están en los protocolos que bueno como yo dije el DTLED que es el que se usa así como bueno todos los protocolos si recomiendan usar DTLED pero hay también amenazas nuevas que todavía están en auge ¿sí? por ejemplo Live Machine to Machine que es el protocolo de Device Management habla sobre la seguridad en la parte de bootstrapping y en todas las partes del ciclo de vida del dispositivo ¿sí? entonces la seguridad no es en un solo lugar sino partido y hay varios documentos que están hay algunos documentos que establecen las amenazas y otros que bueno las posibles soluciones yo después les comparto que y en la parte si quieren meterse más yo les recomiendo que se metan en Things to Scene Reject Group que es un grupo que trata de resolver los problemas a largo plazo o sea investigar sobre los problemas actuales uno de esos aspectos es la seguridad perfecto Inés esta liga que menciona Inés y toda esta información la vamos a estar colocando en la comunidad de soporte de Cisco vamos a tener un FAQ donde ustedes van a poder encontrar todas estas preguntas hacemos una última pregunta ya que el tiempo se nos acaba pero me parece que esta es interesante Inés es una persona se llama James dice que es un estudiante de maestría de la UBA y quiere hacer su tesis respecto al tema de IoT dice que el lineamiento campus se recomienda o que línea de investigación ah bueno mira yo te recomiendo que te metas en el IFS en la parte de Things to Scene Reject Group ahora lo que está el auge es Web of Things ¿sí? semántica interoperabilidad semántica bueno después si querés me preguntás por mi mail me pueden mandar mi mail pero si te metes en el IFS yo pienso que el IFS es la información del momento o sea si se meten ahí van a estar con la última información que se maneje en el mundo o sea básicamente es así o sea obviamente hay muchísimas organizaciones estándar pero esta es libre es gratis podés solamente tenés que tener una conexión de internet estás conectada con los profesionales alrededor del mundo que están en el tema ¿sí? que son los bueno que son los más expertos y la información te llega sola digamos o sea te enterás o sea la información está a tu alcance entonces yo te recomiendo para buscar tópico de IoT meterte en el IFS el grupo que te interese y fijarte qué documentos está trabajando y poder procurar entrar en contacto con el autor del documento decir mira me gustaría ayudarte me parece que tengo esta idea que fijate si te sirve y entrar en contacto porque a la vez los autores también tienen ideas que capaz que no tienen tiempo de ejecutar y te dan a vos la tarea ¿sí? entonces uno de los grupos que está en auge es el el justamente que está trabajando en tópicos de investigación y uno de los tópicos es Web of Things también lo que es y más bueno y también Core pero bueno depende de lo que vos quieras qué parte de IoT te guste qué capa roteo aplicación device management o sino bueno el el 117 de ese grupo también está muy trabajando en conjunto con W3C la organización de estándares después puedo pasar más información de Web of Things y muchas gracias Inés nos comentas si puedes escribir este grupo o otras direcciones en el chat de todas formas les comento que esto va a estar también en la comunidad en el FAQ y van a estar todo el material que Inés y Alejandro han mencionado y todas las preguntas que se han hecho con sus respectivas respuestas por cuestiones de tiempo vamos a cerrar la sesión de preguntas y respuestas en vivo pero les recuerdo que si ustedes tienen alguna pregunta que no lograron hacer o que quieran formular después pueden entrar a la comunidad en el Pregunte al Experto con Inés y Alejandro que va a estar disponible desde el día de hoy hasta el lunes 31 de octubre y ahí pueden generar cualquier otra pregunta relacionada al tema de ese IPV6 o el Internet de las Cosas y su relación nuevamente los invitamos a conocer al ganador del concurso de contenido pueden encontrarlo en estas ligas ya sea el de español de portugués o simplemente ingresando a la comunidad finalmente les recordamos que la comunidad existe en otros idiomas está disponible en esos idiomas español portugués japonés ruso chino e inglés que es nuestra comunidad global entonces pueden encontrar información documentos y eventos en el idioma local y pueden encontrar asistencia también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a encontrar información de todos los eventos ahí tenemos Facebook Twitter estamos en YouTube también estamos en LinkedIn y en la misma comunidad los invitamos a unirse a la comunidad de soporte de Cisco podrán encontrar eventos como este documentos videos e inclusive contestar dudas y hacer dudas que se han contestado por sus expertos todo en español y a su alcance bueno por último nos interesa mucho su opinión les pedimos por favor nos apoyen contestando una pequeña evaluación que saldrá a terminar esta sesión gracias a eso podemos hacer mejoras y encontrar también temas a los que a ustedes les gustaría conocer en futuro finalmente agradezco nuevamente muchísimo a Inés y a Alejandro por su tiempo a todos ellos que no entraron en un inicio Inés nos acompaña desde Japón para ella ya es bastante tarde ahora pero agradecemos mucho 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 que esté aquí con nosotros y también a ti es un placer para mí muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno lo que quieran si quieren participar en el CIE que nos consulten y estamos a su disposición perfecto pues muchas gracias a todos y gracias Alejandro damos por terminar la sesión del día de hoy y les deseamos tengan a todos un excelente martes muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión muchas gracias chao